Una de ustedes está embarazada y vamos a descubrir quién es. Cadetes, con este brasier nos vamos a dar cuenta quién de ustedes está embarazada. Porque por la leche sus pechos aumentan, ¿verdad? No voy a permitir que nadie venga a la institución. ¿Entendieron? Sí, señor. Cadete Natalia Bach, aquí tiene el brasier. No, no eres tú. Cadete Alexandra Coroz, es su turno. ¡Volte ese! No, tampoco eres tú. Sáquese el brasier. Cadete Francis Polanco, es su turno. Si no puede, yo puedo ayudarla. Parece que necesita ayuda. No, definitivamente no eres tú. Más respeto, señorita. Le entregué en sus manos. Y como ya no queda ninguna, posiblemente aquí tenemos a la afortunada. Cadete Damaris Ortiz, póngase el brasier. Aquí creo que tenemos a la ganadora, papá. Definitivamente, llenas de leche. Eres tú. No cabe duda. No. Eres tú. No, señor. No soy yo, yo no estoy embarazada. Le juro que esa prueba no es mía. ¿Qué hacemos con ella, papá? Vamos a la oficina. Vamos. Y ustedes, pónganse su ropa y sigan con los ejercicios. Vamos, hijo. Vamos. Muévete. Es el colmo. Es una vergüenza lo que hacen en la institución. Señor, yo le juro que yo no hice nada. Yo no estoy embarazada. Si quiere, puede hacerme una prueba. Eres una mentirosa. Deja de mentir. Nosotros conseguimos esa prueba de embarazo en tu habitación. Ya deja de negarlo. Lamentablemente, tendremos que darte la baja. ¿Qué? No me puede hacer eso, señor. No me puede expulsar sin razón. Sin razón. Sin razón, dice. ¿Te parece poco denigrar a las Fuerzas Armadas? Miren, yo se lo juro que yo no hice nada. Es más, para poder estar aquí, yo lo hice a un préstamo. Ayúdenme, por favor. ¿Consideras que podríamos ayudar a la muchachita? No lo sé. Además, nosotros, ¿qué ganaríamos con eso? Mire, yo puedo hacer el doble de ejercicio. Puedo hacer el doble de guardias. Pero, por favor, no me expulsen. Yo necesito algo más que ejercicio de ti. ¿De qué está hablando, señor? Que tienes que complacernos. A mi papá y a mí. Como solo una mujer lo sabe hacer. No. Claro que no. Yo no voy a hacer nada de lo que me piden. Escúchame, muchachita. O haces lo que te pedimos. O estás de patitas en la calle. ¿Entendiste? No, no. Hasta para ver, hijo. Shh, shh, shh. Cálmate. Cálmate. Y no lo vamos a la fuerza. Sí, shh, shh. Shh. Calmadita. Recuérdate. No, por favor. Shh, shh, shh. Calmadita que te va a buscar, ¿sí? No, no, por favor. Yo voy primero, hijo. No. No, 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 no. No. Suéltate, carita. Pone aquí. ¿No la vas a apagar? Concelérate, nada de baja. Caliente. Vete a seguir. Claro. Al día siguiente. Más abajo. Más. Bueno, ahora hacer sentadillas, pero rápido. La cadete Ortiz no vino hoy. ¿Crees que haya dicho algo? Lo dudo. Sabes que las cadetes tienen mucho temor en abrir la boca por las consecuencias. No creo que pase nada. Yo disfruto de ese maravilloso espectáculo. Está riquísimo. Capitán, el general de las Fuerzas Armadas está esperándole en la oficina. Y a su hijo también. Capitán, el general de las Fuerzas Armadas está esperándole en la oficina. Papá, ¿crees que sepa algo? Tranquilo, los generales solo vienen cuando van a promover a alguien. Es seguro el senso. Tú tranquilo, nos van a ascender. Gracias, ya vamos. Y tú encárgate del personal. Que sigan los entrenamientos. Vamos, ya. Mi general, buenas tardes. Ocho. Cadete. ¿Qué hace usted aquí y vestida así? Ninguna cadete. General Ortiz para ustedes dos. No, no, no. Esto no puede ser. Cadete, perdón. Mi general, yo le puedo explicar. ¡Basta! No quiero escuchar una palabra más. Recibí una denuncia sobre ustedes dos. Pero quería comprobarlo con mis propios ojos. Y esa pobre señorita tenía razón. Por favor, ayúdame. Semanas antes. El capitán y su hijo se aprovecharon de mí. No puedo creer lo que me está diciendo. Esa es una acusación muy grave. ¿Estás segura? Sí, señora. Ellos primero hacen una acusación falsa de embarazo. Solo para vernos los pechos. Y luego escoger. Días antes. Tú no eres. Tú no estás embarazada. Pero señor, ¿de qué habla? Una de ustedes está embarazada. Encontré esto en el baño. Y seguramente se están fajando para cubrirlo. Así que voy a proceder a revisarlas una por una. La del campo, no. Miras de esos pechos. Están listos para ahora de lactar. La gente de tu clase. Lo único que sirve es para embarazarse y tener hijos. ¡Vamos a la oficina! Señor, por favor. Yo no estoy embarazada. Yo no hice nada. Llévala. No llores. No llores. Es pena, muchachita. Es una falta grave. Estás expulsada de la institución. ¿Qué? No me expulse, por favor. Mis papás ya son mayores. No nos deje en la calle, por favor. Ellos viven a la presión militar. Es una sanción. Por denigrar a la institución. Pero yo no hice nada. Yo no estoy embarazada. Eso lo sabemos. ¿Qué? Que esa es la mentira que vamos a decir si tú no haces lo que nosotros queramos. No entiendo, Capitán. ¿Qué es lo que pasa? Venga. Nosotros como hombres tenemos necesidades. Y tú tienes que estar dispuesta a satisfacerlas. No, por favor, no me hagan esto. Ojo, satisfaces nuestras necesidades. Nos has expulsado. Así que tú decides. Y apresúrate. Que no tengo tiempo. No, no, no me expulsen. Voy a hacer todo lo que quieran. Adelante. Enseñale lo que es el hombre, la de la hombre. Claro que sí, papá. Deja de llorar. Porque te prometo que te va a gustar. No. Días después. Cadete Vicky López. Muévase a la oficina del Capitán. Pero, ¿qué pasó? ¿Algo? No pregunte. Y vamos. Señor. No se la lleve, por favor. Si necesita algo, lléveme a mí. Yo ya me cansé. Quiero carne fresca. No le hagan lo mismo que a mí, por favor, señor. Mira, tú no te metas. Tú estás expulsada de la institución. No, por favor, no me expulse. Mi familia depende de esto. Ese no es mi problema. Pero hice todo lo que quisieron. Llévatela. Sí, señor. Señor. Calla. Vamos. Tú, vamos. Y a pesar que hice todo lo que ellos me pidieron, me dieron la baja sin justificación alguna. Si estoy aquí, es por pedirle que usted no permita que hagan esto a las otras cadentes, por favor. Se lo suplico. Señorita, no puedo creer el infierno que tuvo que vivir. Pero no se preocupe, que estos dos van a pagar por todo lo que le hicieron y lo que están haciendo. Muchas gracias. Qué vergüenza que porten esos uniformes. Pero yo me aseguraré que no lo hagan nunca más, porque los dos están expulsados de esta institución. Y me voy a asegurar de que paguen ante la justicia todo lo que hicieron. Llévenselos. No, no, no. ¿Qué les pasa? ¡Suélteme! ¡Déjeme su capitán! ¡Suélteme! ¡Se van a arrepentir! Señorita, le quiero pedir una disculpa por todo lo que tuvo que pasar. Pero yo me aseguraré de que esto no vuelva a pasarle a ninguna de las cadentes. Y pues no me queda más que decirle que nuevamente está bienvenida a la milicia. Muchas gracias. Ten cuidado con lo que haces, porque la justicia llega tarde o temprano. Recuerda que al final, cada uno cae por su propio peso. Recuerda que al final, cada uno cae por su propio peso. ¡Suélteme! Recuerda que al final, cada uno cae por su propio peso. Recuerda que al final, cada uno cae por su propio peso.